Puede que este verano te hayas ido de vacaciones y no has estado entrenando, llevas tiempo sin pisar un gimnasio, sin hacer ejercicio en casa y te esté preocupando el haberlo perdido todo. O sea, esos días, esas semanas o esos meses entrenando... ¡Para nada! O sea, ¿no merecieron la pena o qué? Pues tranquila, porque aquí te traigo un estudio que voy a analizar en este vídeo para demostrarte que no todo está perdido y que no pasa nada si estos días has estado sin entrenar o incluso durante semanas, incluso durante algún que otro mes. Porque puedes recuperarlo de forma muy sencilla. ¿Cómo es esto posible? Pues esto se puede conseguir por la memoria muscular. Quédate porque te lo explico. Resulta que muchas chicas tiran la toalla cuando ya no han sido constantes durante un tiempo porque dicen, joder, yo es que no sirvo para el ejercicio. Siempre que empiezo luego me pasa algo que lo acabo dejando y ¿para qué voy a volver otra vez? Pues si es que ya he perdido todo. Además me lo noto, porque esto es real. Puede ser que te lo notes, tanto físicamente, en el espejo, como que aparentemente notes una pérdida de volumen en tus glúteos. Puede que te notes con algo más de grasa o un cuerpo como un poquito más flácido. Te voy a explicar por qué sucede esto, pero también te quiero decir que no todo está perdido, que realmente no es masa muscular lo que has perdido. Déjame que te lo explique. Y bueno, tengo aquí un estudio en mano de, además, un grupo de mujeres que se sometieron a un entrenamiento. O sea, eran chicas que nunca habían entrenado, quizá como tú hace unos meses. Nunca habían pisado un gimnasio, nunca habían hecho ejercicio con pesas y empezaron a hacer ejercicio durante 20 semanas. Como puedes ver en esta gráfica, aumentaron masa muscular. Es decir, tuvieron un incremento de la masa muscular. Pero luego estuvieron 30-32 semanas sin entrenar. O sea, 30-32 semanas. Es mucho tiempo sin entrenar. Quizá más del que llevas tú sin entrenar. Sin entrenar, nada. Ni mis rutinas de 8 minutos, ni de 10 minutos, nada. Cero estímulo. ¿Qué es lo que pasó en esas 30-32 semanas? Pues, obviamente, perdieron tamaño muscular. Y puede que esto sea lo que te está pasando a ti. Pero espérate, porque aquí no acaba la cosa. Después, se volvieron a someter a un entrenamiento de 6 semanas. 6 semanas es poquísimo. Es un mes y un par de semanas más. O sea, muy poquito. ¿Y qué pasó en esas 6 semanas? Frente a las 32 que estuvieron sin entrenar. Pues, aquí viene lo interesante. Lo interesante es que recuperaron prácticamente la misma cantidad de masa muscular que tenían antes del parón. Y lo podemos ver aquí en esta gráfica. Como podéis ver, estas 3 barritas suben casi como las que estaban aquí en su pico más alto tras 20 semanas de entrenamiento. Pero lo han conseguido en solo 6 semanas. ¿Cómo es esto posible? Pues, esto es porque el músculo realmente tiene memoria. Y tu tejido muscular, pues, te genera una serie de miocitos, de núcleos. Hay células satélites. Hay muchas cosas que, cuando tú estás construyendo el músculo, se van generando de manera interna. Y ayudan, aunque luego la fibra muscular pierda tamaño. Ese músculo, esa fibra muscular que ahora es más pequeñita, tiene dentro muchos más núcleos que le permitirán recuperar y aumentar el tamaño de forma más rápido. Es un músculo ya, de por sí, más sano. Y encima, va a tener esa capacidad de aumentar de tamaño de forma muy fácil. Esto es algo que mucha gente experimenta y dice, joder, me he puesto a entrenar y enseguida estoy otra vez ya súper hinchado y súper grande. Así que no te preocupes porque, una vez has entrenado durante varias semanas, es fácil que lo vuelvas a recuperar. Eso es porque, cuando estás ganando masa muscular, el cuerpo tiene que hacer un proceso de migración de células satélite. Y, pues, eso ya no hace falta hacerlo si has estado entrenando previamente, aunque hayas descansado. Esas células se encuentran ahí dentro del músculo, como podéis ver en esta imagen. Pero, ¿cuánto músculo puedes llegar a perder? Pues, mira, la verdad es que también depende mucho de si haces ejercicio o no durante tus vacaciones o durante los parones. Por ejemplo, no es lo mismo estar totalmente desentrenada y no hacer nada que, por ejemplo, haber estado haciendo alguna que otra rutina. Yo, por ejemplo, cuando viajo, pues hago algo, aunque sean 10 minutos. Otras veces son 5. 5 minutos, pero sin parar. Cojo las elevaciones laterales de cadera y hago al fallo. Seguido flexiones al fallo. Seguido puente de glúteos al fallo a una pierna. O hip thrust en la cama o en el sofá del hotel o donde sea. Y hago como un circuito de 5 minutos sin parar hasta que me tiemblan los músculos. Eso, obviamente, no pasa desapercibido en tu cuerpo y va a frenar muchísimo la pérdida de masa muscular. También puedes hacer rutinas un poco menos intensas. Puedes ir dos veces al gimnasio, entrenar un poquito más suave. Y eso va a mitigar un montón la pérdida de masa muscular. Puede que aunque hayas estado haciendo esto, que es lo que yo hago personalmente cuando me voy de vacaciones, igualmente notes que has perdido glúteos. Dices, Jesús, es que yo he estado haciendo algo, he estado haciendo alguna rutina, he estado entrenando, como tú dices, pero aún así me noto muchísimo menos que cuando voy al gimnasio. Te explico por qué. Esto también se debe a la pérdida de glucógeno muscular. Cuando nosotros entrenamos fuerte e intenso con pesas, tenemos la capacidad de reponer mejor el glucógeno muscular. ¿Qué es el glucógeno muscular? Pues eso es cuando tú comes carbohidratos, pan, pasta, arroz, cualquier tipo de hidrato de carbono, incluso el sushi, cualquier comida que no sea tan sana también, bollería, etc. Todos los hidratos de carbono en su descomposición dan una molécula en común que se llama glucosa. Pues esa glucosa se mezcla con el agua, dicho de forma muy sencillo, y se forma un paquete, ¿vale? Que se almacena dentro del músculo, músculo hígado principalmente, aunque también hay más depósitos de glucógeno, pero principalmente está en el músculo, el que más pesa, el que más ocupa en todos nuestros músculos. Y ese glucógeno muscular, pues tiene su peso. De hecho, cada gramo arrastra 3 de agua. O sea, cada gramo de glucógeno pilla 3 de agua. ¿Vale? Entonces estás como más lleno, te notas el glúteo más bombeado, te notas inflado, como hinchado, que es la sensación que tenemos cuando hemos estado entrenando de forma intensa. Las rutinas del club mirando glúteos, por ejemplo, que me lo decían muchas chicas. Jesús, yo es que antes entrenaba y tal, pero no me he notado nunca el glúteo tan abombado, como tan inflado, como tan hinchado, como desde que hago las rutinas del club. Eso es porque las rutinas del club son muy intensas a nivel muscular específico, y si encima tú estás siguiendo las pautas de alimentación que damos dentro, con los hidratos de carbono, etc., pues vas a notar ese hinchazón. Pero si tú te vas de vacaciones y no lo estimulas tanto, vas perdiendo más ese glucógeno muscular y luego no tiene tu músculo esa capacidad de rellenarlo ahí, porque no has demandado tanto glucógeno muscular. Entonces eso va a dar un aspecto un poco más plácido, también puede que pesemos menos. Esto pasa por esa pérdida de glucógeno muscular, que no es músculo. Entonces visualmente puede ser duro, ¿no? Para esa chica que está entrenando y dice, joder macho, yo que estaba ya entrenando, que me he pegado mis madrugones para ir al gimnasio, para que ahora me vea en el espejo y no me note igual. Pues no te preocupes porque esto lo puedes retomar. Eso sí, es muy importante cómo empiezas ahora a hacer ejercicio, porque no tienes que empezar a entrenar como lo hacías antes de parar. Tienes que ir poco a poco, con una rutina progresiva, al menos durante las dos primeras semanas. Por ejemplo, en el club de glúteos damos una rutina de principiantes, o de vuelta a la rutina, que se enfoca en esto. La puedes hacer entre una semana o dos, semana y media, y ya seguido empiezas el ritmo de entrenamientos más intensos. Así que con este vídeo quiero quitar un poco de peso y de miedo, a esa sensación de, uf, es que he parado y ya lo dejo porque yo no sirvo para el ejercicio, que es el problema donde cae mucha gente. Por eso hago este vídeo. Si no te ha pasado, pues si alguna vez te pasa y te empiezas a bloquear porque no te ves igual o notas que no estás tan hinchada o que estará pasando, seguramente se deba a esto, glucógeno muscular y falta de entrenamientos rigurosos y constantes durante la semana. Pégate tres semanas a tope, entrenando bien el glúteo, comiendo bien, no eliminando los carbohidratos en su totalidad, bebiendo suficiente agua, comiendo alimentos variados, y vas a notar ese pump y ese hinchazón en el músculo. Pero tienes que entrenar fuerte y hacer una rutina bien equilibrada, que no sea todo sentadillas o una rutina muy rápida. Con estas rutinas rápidas impedimos que se pierda más masa muscular o incluso que nos podamos mantener. Pero si queremos aumentar, tenemos que darle más, ¿vale? Aumentar siempre es lo más difícil. ¿Por qué? Porque aumentar supone generar un aumento de las fibras musculares, llevar esa migración de células satélites, esos núcleos dentro también del músculo. Lleva más proceso, requiere de más, más calorías, mayor descanso, mayor planificación, hacer una buena sobrecarga progresiva, requiere de factores que cuestan un poquito más de tiempo. Pero recuperar es muy breve. Recuperar lo podemos hacer enseguida. También lo que es impedir la masa muscular que se vaya perdiendo. Con entrenamientos más suaves o de, venga, hoy 15 minutos, hoy 10 minutos, hoy 7 minutos, con las rutinas que subo a YouTube, por ejemplo, puedes mitigar esa pérdida e incluso mantenerte, ¿vale? Aunque luego el aspecto no sea igual, por lo que hemos comentado del glucógeno, lo que es la masa muscular sigue ahí. Y tu tejido siga activo y vivo, que es lo importante, que siga ahí consumiendo calorías y que existan esas células dentro. Así que bueno, con este vídeo espero ayudarte un poquito. Recuerda también que si quieres uno de estos cambios, como los que consiguen mis alumnas mes a mes en el club, Mega Glúteos, que es mi gimnasio online de glúteos. Es como un gimnasio donde tú te apuntas o mes a mes, o anualmente, pagas una cuota anual o mensual, tú vas a tener los planes de entrenamiento hechos por mí. Tanto para hacer en gimnasio como para hacer en casa. Pero es que además me tienes como entrenador. O sea, me tienes como entrenador por un precio irrisorio. Porque dentro hay una comunidad privada, donde no puede entrar nadie que no esté dentro, y yo estoy ahí haciendo vídeos. Yo estoy ahí viendo si te puedo aconsejar para que sigas aumentando, o para perder más, o qué ejercicios, o si esto no lo estás haciendo bien, o para que te revise la técnica y puedas mejorar de forma más rápida. Porque tú puedes pegar un cambio en 4 o 5 años por tu cuenta, a base de aprender, a base de estar durante un año haciendo ejercicios mal, o sin sacarles todo el partido, o puedes ir directamente al atajo. Yo estoy especializado en el entrenamiento de glúteos desde hace más de 10 años. Llevo creo que 11, 12 años compartiendo solo sobre temática de glúteos. Antes nadie me hacía caso porque a nadie le interesaba y no habían chicas en los gimnasios. Pero yo estuve adelantándome y aprendiendo sobre mujeres un montón, tanto a nivel hormonal, tanto a nivel de qué les funciona más, qué problemas tienen, qué bloqueos, qué buscan estéticamente, como estas fotos de aquí, estos ratios, cintura, cadera, glúteos así, esa región inferior, cómo sacarle más partido. Para que a día de hoy tener toda esa información, tener un sitio donde puedan acudir, tener un montón de contenido y que puedan depositar esa confianza en mí y que así poder ayudar con su cambio y su transformación física. Así que si no estás dentro del Club Medaglúteos, te animo a que te pases, al menos que le eches un vistazo, que lo pruebes, porque el precio es de risa, de verdad, y voy a estar ahí 100%. Así que nada, me despido. Quería hablarte de mi gimnasia online de glúteos porque muy poca gente lo conoce y si has llegado nuevo al canal de YouTube, pues seguramente digas, ostras, me acabo de enterar, así que como es mi trabajo, pues creo que es importante que hable de ello porque además estoy orgulloso de lo que hago. Así que bueno, te mando un fuerte abrazo y espero que te suscribas a este canal de YouTube para no perderte mis vídeos de teoría ni tampoco mis rutinas de entrenamiento. ¡Nos vemos!